¿Qué será el habitante de la calle? Es que nosotros vemos ahí. ¿Dónde habrá estado el reciclador de la calle? Por ahí lo vi ahorita. ¿Dónde? Por ahí en una calle. Se nos metió acá el chuzo. ¿Cómo no? No. Sigue en la calle normal. Pónchelo, 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 que está por ahí acostado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, señor. Ah, yo por ahí pase ahorita. ¿Pero qué otra vez usted salió bien? Si usted es el que se metía al rancho. ¿Cuál que se mete al rancho? No, madre, si yo estoy acá quieto y ustedes me van a pónchelo a uno ahí. ¿Tan groseros? Sí, yo solamente lo quiero saludar. ¿No es que yo lo estoy también queriendo? ¡Qué horror! ¿Qué horror qué? Usted como es todo estirado ahí. No, no, no. Es que debemos contarle a nuestros oyentes que él está... Claro, por ahí. En ese momento está nuestro camarógrafo desde una de las calles de la ciudad de Bogotá y estamos allá con un habitante de la calle que casi siempre nos acompaña hablándonos acerca de algunas cosas. Menos mal no fue Juliánita. No son horas de despertarlo a uno a lo bien. ¿Cómo se son las 9 y 21? Ya está tarde. Yo por mí hasta la hora que me la gana, madre, cuando usted está durmiendo yo no voy a moer en la cama ni a joerla. Pero solo es un saludito. ¿Qué agresía? Esa es la única que es la única y nada, madre. ¡Venga! ¡Vean! No, código de policía, prohiben que usted despierte a la gente. Además anoche me tras noche me. ¿Ah, sí? ¿Haciendo qué? Enseñándole a la gente que uno no debe mirar hacia atrás. ¡Ah, qué bonita enseñanza ahí! ¿Uno cómo hace eso? Robando retrovisores. No, pero saben que yo ya no me dedico a eso, madre. ¿Entonces a qué se dedica? Yo ya me dedico a eso, al reciclar, no a reciclar. ¡Ah, mejor! Estoy acostado en el tapete de Jay. ¿Qué? ¿Usted no recicló? Se ve toda pulida, toda hacía ahí, vea, cero tapete que tiene la Jay. Estoy acá y estoy reciclando, estuve reciclando en una casa, madre. Estuve reciclando en una casa que en la basura solo había chaquetas brillantes, chaquetas con piedras preciosas. ¡No te creo! ¿De quién eran las chaquetas? ¿La casa de quién era? O de Darío Gómez o de Gustavo Lorgia el Mago, una de dos, y ahí no sale, porque estaba ahí. Y estuve en una basura también donde reciclé, había en la basura puras patas, puras patas. ¿Patas? ¿Y en qué casa estaba reciclando? Era una pollería, era una carnicería, huesando pollos, ¿ok? ¿Solo patas? Yo creo que era la casa de Juan Pablo, el libretista del programa, que es más madre. Pachica suerte de la... Sí, pero aclaren que de él, porque después de no haber el libretista, no, 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 del otro libretista, no, 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 no mía, no mía. Y en la basura de Carlos Giras dos chicas me recicló. ¿Y qué se encontró? ¿Patas también? No, grave. Había unos hilos. ¿Unos hilos? Y los dentales. Y estuve también reciclando en la casa de... Yo no sé, había puras como siliconas de pechos. ¿De quién sería esa casa? Puras siliconas de pechos, la basura estaba llena de puras siliconas. Eso estaba tetiada esa caneta. ¿Y de quién era la casa? ¿De quién era la casa? Yo no sé, pero yo... Ay, las estoy vendiendo a poquitos. Ay, no, no. De casualidad no había un aviso que decía casa, ¿májita? Y vendiéndolas así, así, se hace mucha plata, ¿o qué? Pero ojo, que no sean P y P, ¿no? Las demandadas esas que están sacando. Ay, no, Dios la pared. Están sacando la teta, madre, pues ya. Pensé que iba a hablar toda la tienda. ¡Que ya, sáqueme, sáqueme, Chevy! ¿Tienes huevo también ahí media hora o qué? ¡Sáqueme! Estás en La Calle 96.9.